Vamos a comenzar, el referee da inicio a este combate, excelente recto de José Huanca, ahí va que va cortando espacios, va llevándolo, buscando el derribo, hacia Alexis, vamos viendo ahí en el braseo, el choque de pesos, recordemos 77 kilos de poder, excelente manejo, va buscando el derribo, José Huanca, ambos llegaron al braseo, van llegando al braseo, buen jab conectado de Kamaná, que va buscando el knockout, mientras Alexis va haciendo también un excelente trabajo de braseo, para poder contrarrestar el poder de ataque de Kamaná. Va buscando el derribo, Yacca va buscando el derribo, es contrarrestado, ambos aún en una guardia de braseo. Vamos viendo a Alexis ahí lastimando la pierna izquierda, para que él pueda perder esta habilidad, y buscar el derribo, así es. Vamos viendo ahí el trabajo de Kamaná, que lanza excelente patada, Superman Punch, de Kamaná, entrando ahí, toma y gana, toma y gana, excelente, low kick, que va soltando Kamaná, Juliaca va buscando el derribo, derribo que es contrarrestado, con un excelente scroll de Kamaná. ¡Excelente derribo que buscó Juliaca! Vemos un golpe ilegal en la nuca de la ciudad de Juliaca. Va buscando la vía de su misión, Juliaca, ingresando ahí los ganchos respectivos, para poder hacer efectivo la llave de su misión, que va buscando Alexis Suárez, que va lleno representando la ciudad de la ciudad de Juliaca, va, llegó al piso, y buscando los ganchos, va buscando los ganchos, ¡Tiempo! Empezamos el combate, ¡Refriberca! ¡Acción! ¡En ama! ¡Excelente recto que acaba de conectar Juliaca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡El gol que se va ingresando! ¡Superman! ¡Bien conectado! ¡Para Juliaca! ¡Algastamaná buscando la guillotina! ¡Y Juliaca va controlando! ¡Buscando montar el gran apago! ¡Para poder ganar este combate! ¡Gira, gira, gira, usa el pulpo! ¡Refriberca! ¡Excelente golpes! ¡Va descando los ganchos! ¡Así como de ama, no se espera! ¡Entrando ahí! ¡Tam! ¡Tenemos un ganador! ¡H! ¡Fighting! ¡Tenemos resultados! ¡Tenemos resultados! ¡Tenemos resultados! ¡Resultados de la segunda pelea! ¡Ama! ¡Atención! ¡Resultados siguientes! ¡Submisión a los 50 segundos del segundo round! ¡El ganador es! ¡Determinación! ¡El ganador es! ¡En este este de la het Estoично de adelante! ¡En la pelea de 77 kilos! ¡Esquina Roja! ¡Representante para Culiaca! ¡Alexis... ¡Swárez! ¡En este combate! ¡Así es! ¡Culiaca acaba de ganar! ¡Presenta en la tercera pelea! ¡Presenta en la participación del participante de Televisa S rewards! En este debut, Academia Five already desde Cámaras a la equipa Pedro.